En un caso de intolerancia, un hombre asesinó a un perro, el hombre llegó hasta la vivienda donde estaba el animal y le disparó varias veces, todo quedó grabado en cámaras de seguridad. Ángela Porras tiene todos los detalles. Ángela. Buenas tardes, efectivamente hay gran consternación en el departamento de Boyacá debido a ese video que ustedes van a ver a continuación. Kira estaba descansando en el garaje de su casa, cuando llega este hombre le disparan repartidas oportunidades y ella lo único que hace en medio del dolor que está sintiendo es refugiarse en su pequeña casita de madera. Por eso hay gran consternación en el departamento de Boyacá, las autoridades y los ciudadanos han pedido que se haga justicia con este hombre que ha sido identificado como un exmilitar de 49 años de edad, que fue capturado por la policía de Boyacá y dejado posteriormente en libertad por la fiscalía, pero que continúa vinculado al proceso. Kira descansaba tranquila en el garaje de su casa en Sogamoso. Un tiro al aire la pone en alerta. Luego un hombre aparece en el cuadro y le dispara cuatro veces. La sube la camioneta, se dirigen a la veterinaria mascota de Sogamoso, al llegarle le hacen reanimación, pero desafortunadamente la perrita policía había muerto. Otra cámara de seguridad registra como el atacante se acerca a la casa. Vecinos y familiares intentan controlar al militar retirado que además empuja a una menor de edad. En este momento pues está en la búsqueda de la misma, pues porque él manifiesta cuando fue capturado que pertenecía al ejército nacional retirado. El hombre fue capturado por la policía y al día siguiente la fiscalía lo dejó en libertad y sigue vinculado al proceso. La familia pide justicia y protección, pues el presunto agresor de Kira vive a tan solo unas casas de ellos.